Buenos días. Aquí le tengo que ver, pero está más rápido. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué cosa es eso? Por favor. Y la velocidad te pone más rápida cuando estés lista. Y ahora, en el punto de control 1, esto fue cuando estés listo. ¿Qué? No vi eso. Cuando lo tengas, ya no tienes que verlo. La velocidad está alta. ¿Qué? No sé qué cosa es eso. Cuando estés listo, ya me llamas cuando nos vemos ahorita. Seguimos. En el punto de control 2, la bulla se ve muy alta. Ahora, en el final, ya está el infinito del punto de control. Ahora, en el punto de control 3, se fue. Ahora, necesitamos que hacer eso. En el punto de control 11, estaba más rojo. Cuando estabas siguiendo, esto es cuando ya se acabó esto. Te ayudé por este video. Suscríbete ahora. Entonces, toca la campana hoy. Eso es eso. ¿Qué cosa es? ¿Nada?